Es una especie de... tótem... misterioso. ¿Consiguió el extracto que lo decodifica? Sí. Mi tarea está terminada entonces. Todavía le queda un último trabajo para mí, doctor. No voy a permitir que invadas la tierra. No, 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 no. La humanidad no lo comprende. Soy el único que puede detener la invasión extraterrestre. Este diario es la prueba de que seremos invadidos y no... La Tierra tiene sus días contados, humano. Conquistaremos su mundo. ¡Lo podrás! ¡Bien! Fuerte que el plan funcionó. Este rayo de energía controlará al extraterrestre del tiempo. Y ahora, podré hacer lo que hace mucho vengo planeando. ¿Continuará? ¿Cómo continuará? ¿Dónde está el capítulo final? Necesito buscar el capítulo final. La serie animada, el extraterrestre del tiempo, quedó cancelada luego de que la compañía rechazara el final propuesto por Javier Ferraz. Por ser demasiado violento y desesperanzador para una tira animada orientada al público juvenil. Aunque dos semanas después la compañía decidió darle un final apto para todo público a la serie de esta manera. La Tierra tiene sus días contados, humano. Me he arrepentido de invadir la Tierra. Volveré a mi planeta y seré una estrella de rock. Yo que averiguar cómo Javier Ferraz logró matarme. Necesito saber cómo termina el extraterrestre del tiempo. Martín, qué suerte que te encuentro acá. Jennifer, Jennifer, qué lindo verte. Martín me fui a yoga. Nos vemos hace un rato nada más. Qué lindo. ¿Qué estás buscando? Ah, no, estoy buscando información sobre una historieta un poco vieja ya. ¿El extraterrestre del tiempo? Uh-huh. Mirá, qué casualidad. Dejaron un pancleto en la puerta sobre eso. Ahora vuelvo. Ya está en camino. Y recuerde, en el momento oportuno solo diga Hace 23 minutos. Hola, ¿qué tal? Vengo por la colección completa del extraterrestre del tiempo de Javier Ferraz. Llegaste tarde, ya no está. ¿Cómo llegué tarde? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se vendió. Esto es un negocio. Sí, bueno, pero yo necesito el extraterrestre del tiempo. La necesito. ¿Vos no estás grande para leer historietas? ¿Y usted no está grande para leer eso? No. No. Una pregunta. ¿Cuánto hace que la vendió? Hace un rato. Otra pregunta. ¿Un rato qué serían? ¿Diez minutos, veinte minutos, media hora? Veinte minutos, media hora más o menos. Veinte minutos o media hora porque no es lo mismo. Y yo necesito saber cuánto hace que la vendió. Ah, la historieta. Hace veintitrés minutos. Hace veintitrés minutos. El clásico videojuego del extraterrestre del tiempo. Qué bueno que estaba. Yo lo... ¿Podría jugar un... unas... ¿Sí? ¿Lo puedo usar? Ya vale. Bueno. Eh... Nene. Capo. Champion. Fenómeno. Genio. Me desconcentró. Shhh. Me desconcentrás. Yo necesito el videojuego. ¿Por qué no te vas a jugar con tus amigos? Ni loco. Estoy llegando a la final. Bueno, pero después llegás de vuelta. ¿Qué pasa? No, es imposible. Estoy jugando hace siete horas sin parar. ¿Vos te pensás que voy a volver a llegar? Esa. Esa. se apaga así así que que maestro llegaste al final esa vamos todavía ahora voy a jugar unos jueguitos yo ya cumplí mi parte si Holmberg a la perfección ¿qué va a hacer con eso? ahora voy a poder hacer lo que estuve planeando durante tanto tiempo por favor! por favor ve la supervivencia inscríbete al canal un plan por el vídeo de la próxima y en el próximo video ¿está bien? ¡Nos vemos en el próximo video! vean Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.